Yo nací en Puerto Rico Y en Nueva York me crié Ay, pero nunca me olvidaré De mi tierra borinqueña Nunca podré olvidar Oye, tu hermosa Riviera Ni tan poco como se baila y todo es Su famosa bomba y su plena Algún día volveré a tu vera A la tierra del gran jacca de mente Oye, puerto ro del alma Ay, yo quiero volver a verte Oye, puerto ro del alma Ay, yo nunca dejaré Ay, de amarte Puerto Rico Yo nunca dejaré De amarte Ay, porque una noche yo salía Sin esta raña nación Pues lo quise a la tía Tu hermoso Puerto Rico Yo nunca dejaré De amarte Ay, pero mi corazón se quedó Ay, se quedó frente al mar Ay, yo mi viejo San Juan Puerto Rico Yo nunca dejaré De amarte Ay, pero que yo me montaba En el Angón Cruzaba el río grande Y llegó a lo de Saldea Allí va a visitar a mi abuelita Puerto Rico Puerto Rico Yo nunca dejaré De amarte Ay, Puerto Rico Yo nunca dejaré De amarte Puerto Rico Yo nunca dejaré De amarte Oye, pero a mis panas Ferranón De libertad Santiago Montañé Oye, que de prontito Lo veré Puerto Rico Yo nunca dejaré De amarte Ay, Puerto Rico Yo nunca dejaré De amarte Ay, pero que yo quiero Bailar la bomba Y la vela Yo nunca dejaré De amarte Ay, dejo no que yo quiero Gozarré En Villa o Palmera Yo nunca dejaré De amarte Ay, pero cuando no te llevo En mi corazón Yo nunca dejaré De amarte Ay, yo quiero Yo nunca dejaré Yo nunca dejaré Conilerio Yo nunca dejaré Yo nunca dejaré Yo nunca dejaré De amarte Te daré Yo nunca dejaré Mandy Yo nunca dejaré Gracias por ver el video.